Bueno, y esto es lo que tiene más mérito de todo. Tiene muchísimo mérito porque yo sé que esta gente estaba de vacaciones, casi todos, excepto uno de ellos, que es mi profesor, Quique. Quique García es mi profesor en la Llama School del taller o curso, como queráis llamarlo, de parodia satírica que estoy disfrutando un montón y que, claro, en algún momento le mandaré algunos de los ejercicios que hacemos. Me lo estoy pasando muy bien. Bueno, ha llegado un paquete que ha sido una sorpresa porque ya os digo que ellos sé que están de vacaciones, excepto Quique, que lo tienen encerrado ahí a tábola. Y fijaos la de cosas que me han llegado. Pero bueno, vamos a ver, chicos. A ver, pasando a limpio. Haced el favor de no gastaros el dinero en chuminadas. Pero vamos a ver, ¿qué me habéis mandado? ¿Una libreta de Ikea? Por favor, una libreta de Ikea. Se puede ser más cutre. De móntatelo tú sola, móntatelo tú misma. Noticias de última hora. ¿Qué tenemos dentro? Noticias de última hora, ultimísima hora. Es decir, todavía están por suceder. Y que es que me las tengo que montar yo, las noticias. Joder, chicos. O sea, vamos a ver. Bueno, eso sí, mi verdad es superior a tu verdad. Y eso, esto hay que llevarlo hasta el final. Hasta el final. Y yo creo que esto es imprescindible. Yo creo que esto sí que tiene que estar para todos los públicos. Porque realmente, tanto esta de mi verdad es superior a tu verdad, como esta de tengo razón, leo el mundo today. También vienen algunas... ¡Ay, qué útil! ¡Mira, qué bien! Mira, 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 no te lo pierdas. Una chapa que me voy a poner ahora mismo. Porque esta chapa ya me da a mí la razón de todo lo que... Incluso cuando la tenga así torcida, también tengo la razón. Un bolígrafo con el que voy a escribir magníficos soliloquios. Porque realmente, esto de hablar a una máquina es igual de gratificante que hacer un soliloquio. Y bueno, esta pegatina que la voy a poner en este ordenador, porque la verdad importa. Por supuesto que la verdad importa. Y además, el mundo today, la actualidad del mañana. ¡Ey, ey, ey! Lo que he recibido. Aparte de una carta firmada por estos chicos. Sabi, Sabi y Quique y Rubén. A Rubén no le ponen mi apellido, porque es el becario, creo. Bueno, esto, queridos chicos, que sois los tres chicos, claro. Bueno, qué caligrafía, qué forma más excelente de escribir mi nombre. Esto es un placer y un lujo. Qué caligrafía más fina, más cuidada y con qué ligereza de pluma habéis escrito este diploma de lector. Voy a poner una A. Lectora. Le voy a poner una A, porque es lectora. El mundo today certifica que me he afiliado a vuestro programa de lectora premium. Que garantizó que ha accedido a un grado superior de información. Pero ¿sabes qué pasa? Que aparte del grado superior de información, a mí me gustaría, en fin, haber contribuido a algo de vuestro chalet de verano, a las vacaciones, en Honolulu. Yo qué sé. Pero vais y os lo gastáis. Lo que yo he puesto aquí en el mundo today, os lo gastáis en mandarme chuminadas y mandarme agendas de Ikea, por favor, chicos. Yo os lo agradezco infinito. Pero la próxima vez, bueno, llevadme con vosotros de vacaciones, que nos haremos unas risas, por lo menos. Muchísimas gracias. De verdad, es un lujo formar parte de ese grupo de gente que lee el mundo today, porque de verdad, la verdad importa y sois vosotros, chicos, los que de verdad estáis aportando una forma de mirar el mundo diferente, que eso es lo que más me divierte. Gracias. Gracias.